Carlos Bonavides es uno de los actores más populares de Televisa, pero no solo ha destacado por su trabajo, sino también por sus escándalos. En una entrevista para intrusos, el actor, de 78 años, reveló que padece mitomanía y que gracias a su hijo pudo reconocer que tiene dicha enfermedad. Tengo una enfermedad, que ya me di cuenta que es una enfermedad emocional o mental, y que ya llevas un 80% ganado cuando te das cuenta, así como vencía el alcohol ahora quiero vencer esa parte mitómana que tengo en mi ser porque se lo prometí a mi hijo. Carlos Bonavides dijo que para lograr enfrentar esta enfermedad, tuvo que hacerse un análisis propio, analizándome yo a mí, dándome cuenta cuál es el camino correcto de la verdad. Además de este trastorno psicológico, Carlos Bonavides ha tenido que enfrentarse al alcoholismo y al cáncer. El actor de Televisa recomendó al público que acuda al médico, como lo hizo él cuando le extirparon un tumor en el riñón. Carlos Bonavides comentó que ir al doctor de forma oportuna puede evitar el sufrimiento al tener alguna enfermedad terminal. Hay mucha gente que tiene flojera o no quiere ir al médico por miedo, pero hay que ir, hay que enfrentarse, el dolor no se puede evitar, pero el sufrimiento es opcional, entonces la prevención es la solución a ese sufrimiento. Mira aquí la entrevista completa, fuentes, YouTube, intrusos, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.